Los sistemas externos están desconectados, señor. La nave se encontrará inoperativa hasta que pase la tormenta de Iones. ¡Maldita tormenta! ¡Ahora no! No puedo esperar para siempre, Magnil. Si quiero llevar la lucha hasta ti. Es una lucha que perderás. Ya he ganado la batalla. Anunciamos que la Tierra se está transformando en un paraíso virgen. Un Edén que espera el nacimiento de una nueva raza. Una raza a la cual tú pertenecerás dentro de unas horas. Magnil vendrá. Él detuvo tus misiles. Te detendrá a ti. Es hora de que veas el futuro. Mientras sigas teniendo ojos humanos. He concentrado suficiente dinero en esta cabeza para convertir al planeta entero. Nunca lo lanzarás. Deberías implorar que lo hiciese. Dudo que haya mucha esperanza para un monstruo como tú en un mundo liberado por el GDI. Preparad al paciente para su transformación final. Y enviad una pequeña comitiva de bienvenida a sus amigos. ¿Qué ha sido eso? ¡Más vale que nos preparemos ahora! ¡Estaciones de batalla! ¡Proteged la Kodiak a toda costa! ¡Proteged la Kodiak! ¡Proteged la Kodiak!